Bienvenidos mis queridos amigos y amantes del Baseball de la Grandes Ligas a Eternut y Soyo de lo que es la franquicia de los Medias Rojas de Boston mi gente suscribanse activen la campanita denle like y comenten que estaremos jugando con la franquicia de los Medias Rojas de Boston para así suplementar el equipo que yo quiero en verdad en vida real el equipo que yo quiero es el equipo que yo quiero, ahí yo tengo el Linium o sea el crossfit como yo lo quiero nuestro lanzador será Chris Sell, 25 aperturas, 6 ganado, 11 perdidos, 4.40 de efectividad, 147 entradas y un tercio lanzado mi gente estamos jugando con los Orioles de Baltimore y se quedó parao se quedó parao díganle que no a esa pelota su primer cuadrangular en la Grandes Ligas llama al John llama al John mi gente su primer cuadrangular y a quien se lo da jejeje Uyuyuy cafecito, cafecito, 6 en 12 lo bebió y lo decremó, primer cafecito de Chris Sell Ryan Monclart mi gente Uyuyuy cafecito, cafecito, 6 en 12 lo bebió y lo decremó, segundo ponche enderezó la planta mi gente prendió la planta Uyuyuy, 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 díganle que no a otro cafecito, ahí está la repetición de lo que fue el cuadrangular mi gente venimos al bate, Kike Hernández, 2.30, 5 cuadrangular y 20 remontes para Kike Hernández la temporada pasada John Mayne, Uyuyuy, John Mayne es el lanzador de los Orioles de Baltimore mi gente Kike Hernández quien los bosses lo firmó en el 2021 como agente libre Kike Hernández, Uyuyuy, eso viene siendo un doblete con la raya de tercera mi gente eso viene siendo un doblete el dios Kike Hernández, el doble número uno de la temporada, Rafael Deover mi gente es el bateador, Devel quien está de segundo bate Uyuyuy, Uyuy, Uyuy, esa bola está entre dos mi gente esa bola está entre dos, me voy a meter para el cajón Uyuyuy, doble remontador de Rafael Deover mi gente doble remontador, Sander Boga en nuestro tercer bate una a una el partido, corredor en segunda Uyuyuy, Uyuy, Uyuy, nos vamos a ir a esa tercera lo hay profundo de Sander Boga en mi gente mi gente, suscríbanse, activen la campanita, denle like y comenten denle like y comenten, ahí es el hombre de nosotros Freddy Friedman, 341, 13 sonidos mi gente para Freddy Friedman, nuestro cuarto bate ya están viendo la alineación Freddy Friedman, nuestro cuarto bate Uyuyuy, la bola pico de foul la bola pico de foul un strike para Freddy Friedman compañero en tercera, un out Uyuyuy, me voy a meter bajo y ahí de sacrificio para Freddy Friedman coloca el partido, dos carreras a una dos carreras a una mi gente fly, que sacrificio J.D. Martínez, dos, tres, siete jorron y veintisiete remolques la temporada pasada nuestro quinto bate mi gente de dos sábado primer episodio Uyuyuy, le dio la espalda díganle que no esa pelota cuadrangular profundo para J.D. Martínez cuatrocientos pies noventiséis punto cuatro millas por hora salió esa bola su primer cuadrangular de la temporada Kyler H.D. Martínez es el bateador, nuestro sexto bate Uyuyuy Uyuyuy díganle que no esa pelota back to back back to back 4 a 1 el partido nuestro séptimo bate Alex Verdugo Uyuyuy con por primera el mismo pisa el mismo pisa hicimos cuatro en este primer episodio 4 Uyuyuy cafecito cafecito se sentó se lo bebió y lo decremó séptimo cafecito para Chris viene el que la sacó llaman yo mi gente Uyuyuy cafecito se sentó se lo bebió y lo decremó pensaba que iba a ser lo mismo el partido cuatro carreras a una mi gente Freddy Friedman compañero en segunda tercer episodio en Guaynado Uyuyuy 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 esa bola picó esa bola Uyuyuyuy ya me la voy a dejar hablar de una tercera corredores en la sequina mi gente sin agua ahí está el coa de picheo va a hablar con el picheo porque le han hecho una casita 12 strikes 12 strikes para Chubokal mi gente compañero en la sequina tercer episodio 5 a 1 Uyuyuy lo insisto coge el queche a primera a en la sequina para Chubokal mi gente controlling al queche un pico en la sequina y me lao Jorge López día apertura 2 y 2 2 ganado 2 perdidos 39 entradas lanzadas cristian va que mi gente 6 a 1 el partido Uyuyuy 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 3 jugadas del centerfield mi gente vaya cristian va que con gran con una excelente jugada del centerfield el partido está 6 carreras a 1 Uyuyuy Uyuyuy 6 en 12 lo bebió y lo decremó 14 ponche para Chris Cell Uyuyuy Jolin por segunda a primera Uyuyuy salió el coche Chris Cell 6 a 1 el partido J.D. Martínez compañero en primera quinto episodio no hay yao J.D. Martínez Uyuyuy 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 se quedó parado díganle que no esa pelota cuadrangular profundo de J.D. Martínez para colocar el partido 8 carreras a 1 mi gente cuadrangular número 2 en este partido para J.D. Martínez mi gente Alex Verdugo el bate nuestro séptimo bate Uyuyuy 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 esa bola picó mi gente doble por regla doble por regla jejeje Hunter Harper mi gente 10 aperturas 0 ganado 2 perdidos Rafael Deber mi gente compañero en primera 2 estáo Uyuyuy 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 jeje falló Rafael Deber con Fly al rifle mi gente Fly al rifle para Rafael Deber el partido está a 10 carreras a 1 dame por un lanzador a calentales no no mataron lo mejor Philip Valdé mi gente 24 aperturas uno ganado uno perdido no tuvo salvado falló en una ocasión Uyuyuy cafecito cafecito se sentó se lo bebió y lo decremó séptimo episodio mi gente dos sábados Uyuyuy cafecito cafecito se sentó se lo bebió y lo decremó 13 carreras a 1 el partido Freddy Friedman con bañero en la sequina séptimo episodio dos sábados Uyuyuy se quedó parado se quedó parado díganle que no esa pelota cuadrangular profundo para Freddy Friedman mi gente 430 pies 110.5 millas de 110.5 millas por hora salió esa pelota para colocar el partido 19 carreras a 1 mi gente perdón mi gente 16 carreras a 1 18 30 12 1 un 2 un porción a primera pues bien suscribanse, ativen la campanita denle like y comenten Uyuyuy cafecito cafecito se sentó, se lo bebió y lo decremó Fritz Valde está ardiendo cafecito se sentó, se lo bebió y lo decremó a eso es verdugo compañero en segunda Uyuyuy Uyuyuy díganle que no es esa pelota cuadrangular profundo para Ares Verdugo 383 pies 27.7 millas por hora salió esa pelota Jonathan Villar de 4 a 1 18 a 1 Uyuyuy esa está perfecta esa está perfecta díganle que no a esa pelota cuadrangular profundo de Jonathan Villar 389 pies 95 puntos millas por hora salió esa pelota Hall free 22 aperturas uno ganado 0 perdidos se lo trajeron a Freddy Friedman compañero en primera dos out Uyuyuy pico la bola eso es me voy a meter me voy a meter para tercera octavo episodio 20 carreras 20 carreras a 1 mi gente quiso hacer una gran atrapada JD Galleta Martínez de 5 a 4 dos out octavo episodio Uyuyuy esa bola está entre dos mi gente esa bola está entre dos mi gente esa bola está entre dos voy a meter a Freddy Friedman ah no vamos a dejarlo ahí llegó rápido el corte doblete remolcador para JD Martínez Tyner Scott 25 aperturas para Tyner Scott Kyler Chewoker mi gente dos out Uyuyuy esa bola está entre dos mi gente esa bola está en los canales mi gente esa bola está en los canales doble remolcador para Kyler Chewoker 23 carreras a 1 mi gente es el equipo que yo quiero en Boston este año 2022 mi gente Alex Verdugo dos out compañero en segunda Uyuyuy esa bola cayó Alex Verdugo on flight al right field mi gente mi gente es el equipo que yo quiero en Boston este año 2022 el año 2022 es el equipo que yo quiero Uyuyuy cafecito cafecito se sentó se lo bebió y lo decremó seto cafecito para Phyllis Valdeck Uyuyuy cafecito se sentó se lo bebió y lo decremó Uyuyuy y lo decremó por segunda a primera a final del partido mi gente 23 carreras a una victoria para los medias rojas de Boston y la primera de Chris Sel mi gente suscribanse activen la campanita denle like y comenten este es el equipo que yo quiero en los medias rojas de Boston para el año 2022 ya ustedes saben mi gente nos vemos en el próximo episodio episodio y y y y y y y y